Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Onesa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y los trabajadores del SENA del Departamento de Arauca se unieron al paro nacional. Los aprendices no pudieron ingresar a recibir sus respectivas clases. Los trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el Departamento de Arauca se unieron a la protesta para apoyar el paro a nivel nacional. Los estudiantes no pudieron ingresar a sus clases. La protesta que se está realizando el día de hoy es de apoyo a nivel nacional, donde se está realizando simultáneamente en las 33 regionales del país, la protesta para que se reanuden los diálogos de la mesa de negociación, donde se tiene un pliego de peticiones que ha venido ya incumpliendo la dirección general. Y la idea es que esta protesta sirva como primera medida para que se reanude esa mesa de negociación y se le pueda dar una solución a todas las inquietudes y todos los planteamientos que se tienen plasmados en ese pliego de peticiones. Para el presidente del Sindicato del SENA en el Departamento de Arauca, al parecer en la ciudad de Bogotá hubo un acercamiento. Por lo que hemos, los últimos reportes que tenemos de la Dirección General de Sinde SENA, de la Junta Nacional, parece que ya hay un posible acercamiento y vamos a tener la posibilidad de pronto de culminar hoy con esta jornada de protesta, pero entonces lo vamos a hacer hasta las horas de la noche. Los aprendices de las diferentes sedes en cada uno de los municipios no pudieron ingresar a recibir sus clases por la protesta que se mantenía. En este momento tenemos cierre en el centro de la sede de TAME, en este centro, y tenemos bloqueado el acceso a la APE, a la oficina que tenemos del SENA aquí en el centro de la ciudad. Los sindicalistas del SENA les preocupa, ¿es el recorte presupuestal para el SENA? Bueno, realmente a nosotros nos preocupa mucho el recorte presupuestal tan desmedido y desproporcionado que en este momento se le hizo al presupuesto del SENA, porque esto nos afecta no solamente a la parte administrativa, sino sobre todo, y lo más importante, a los aprendices, porque se recortan los materiales de formación y se elevan las metas, o sea, con menos recursos nos dan la tarea de atender más población, esto es cosa que se nos sale de las manos. La protesta se levantó en las horas de la tarde del día de hoy.